Maxo, quería un meme de fans, bueno, por favor siganme, arroba a Max Alejandro, Max Alejandro 30 por favor siganme. y yo te doy una rain, no, pero estáis tu cagao de cinturón. Si me dais una balita de rain, yo te paso el cinturón. Que venga pero yiga. Ya, ya, ya. Inglés. Uy, un lugar, ¿en serio? Un, dos, tres, galli, ingles, un, dos, tres, galli. No, hiciste trampa, hiciste trampa. Un, dos, tres, galli, ingles, un, dos, tres, galli. Un, dos, tres, galli, ingles, un, dos, tres, galli. The dark that is underneath I know the truth But for you it's just out of reach You took it all Yeah, you took everything I will never break the silence When I look inside I don't have to hide If you're looking You won't find it Who's the enemy? Don't know what to believe Living in the shadows Living in the shadows